No piden austeridad y que busquemos la verdad. Demuestren con el ejemplo, que yo lo demuestro ya. No piden austeridad y que busquemos la verdad. Jesucristo nos amó y muchos ejemplos nos dio. Compartió peces y panes y todo el mundo comió. Jesucristo nos amó y muchos ejemplos nos dio. Y yo quisiera decir ya. A esa gente que tanto tienen. Que compartan ya sus bienes. O todo eso que nada tienen. Yo quisiera decir ya. A esa gente que tanto tienen. Gracias. 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 Gracias.